Como andamos mis amigos los saludo a su compa Gardo Núñez Vamos a dar este correo que se llama yo soy el pirata Conquisiciones de mi compa Iván el empresario Hasta Navojoa y hasta La Hacha saludazos pues Y ahora compa Edward, Jala Alto Loche, Macízo Viejón Fue en Guatabampo mi primera plaza Demuestro el talento vieron que era una amenaza Hice brazo armado pa' pelear la rueda Que en Hermosillo le puse a temblar la tierra Son altas y bajas en este camino No es que tenga pacto pero me creo bendecido Hay buen abogado que a mí me protege San Judas Tadeo es quien negocia mi suerte La confianza es porque me dio resultado Ya son madre de ella y aquí sigo bien parado La misma bandera traigo siempre al frente Yo soy el pirata no tiemblen si no la deben Yo la hago de santo pero no soy diablo Así es mi destino me toca enfrentarlo Un abrazo fuerte para mis muchachos Seguimos al frente sin pensarla tanto Aquí morimos peleando Y a caballos de fuerza me gusta apostar Un desobediente que va a alta velocidad Es la adrenalina que calma mis nervios Si voy al volante o al igual tronando un cuerno Juego de ases me tocó jugar Y nunca hice trampa me forcé para ganar Al igual que huevos se ocupa cerebro Y ahora tengo el mando pues soy puro Salazar Hay un 2007 como me inicié Ya en Arizona mi nombre conoce bien Mi padre está visto, recuerdo esos tiempos Rifaba la moto y también trafica en cuernos Dicen que soy malo, que aquí no hay conciencia Digo lo contrario, si buscan me encuentran Una superona, mi bien compañera Es la que responde a cualquier ofensa Aquí no llega cualquiera Ahí estamos por ahí Saludazo para toda la plebada Puro Corrió 602 Ahí estamos en tío Salud para la gente de Naucoa Salud Gracias por ver el video